Muchas gracias por la oportunidad, agradecerle pues a Alejandro, nuestro formador, que creo que se ganó el cariño de todos nosotros y el derecho a piso, porque ahora va a ser el padrismo de nuestra graduación. Fíjense que lo que voy a mostrar aquí es un estuche de maquillaje sencillo para mimo. El maquillaje teatral puede ir desde el más sencillo hasta el más sofisticado, donde se utilicen ya látex, bases de diferentes colores para cada cliente, cada actor. En este caso el maquillaje de mimo lo que se pretende es crear en el rostro una especie de máscara, porque esa máscara es la que da la oportunidad de crear diferentes personajes en una obra de teatro de pantomima. Muchos dicen que el teatro de mimo, pero realmente el teatro se llama pantomima. Mimo es el actor que hace la pantomima. Entonces lo más sencillo y más práctico, más económico, crear una pastita de esta que queda en color blanco, aquí la tengo usada porque ya trabajé con mis alumnos, se mezcla con este polvito que se llama óxido de zinc, que lo pueden encontrar en las farmacias. Algunos prefieren no hacerlo con óxido porque a ellos les grita la piel, les da alergia. Alejandro decía que el día que podría ser también con pintura de agua. Se mezcla el polvito con aceite de bebé o con crema. Que lo más recomendable es el aceite de bebé o crema, no es para hacer propaganda, pero si es crema de limpieza. Nivea. Generalmente Nivea o Pum, son las que creen que tienen ese tipo de crema. Usted se mezcla a tratar de la manera de que quede una pasta ni muy espesa ni muy rara. Rara porque se le va a ver el color de la piel y muy espesa porque se le va a agrietar a la piel. Lo voy a aplicar un poquito aquí para que usted vea que con poquito bien hecha la pasta, abarca un gran espacio. ¿Verdad? Con poquito. En las farmacias. Aquí en Santa Ana, las que más lo venden es una farmacia popular o la farmacia Santa María que es donde yo allá. Se utiliza lápiz de ceja, delineador. Muchos utilizan el delineador de escoba, pero ese a mi me da problema porque aparte que me irrita los ojos, a veces si me paso un poquito ya aprendí el sentido del maquillaje. Para hacer el maquillaje, después de haber aplicado la pasta blanca, se utiliza el lápiz delineador con el que se delinean los ojos en la mera orillita y se extiende un poquito para darle la expresividad y vida a los ojos. Además de ello, después de haber aplicado el lápiz labial o cualquier pintura de color en los labios, ¿verdad? Generalmente se hace rojo para que se vea bien la expresión de los labios. Con el mismo lápiz se delinea el vector. Y posteriormente, en el mismo lápiz usted va a delinear la orilla para que se vea el efecto de una masca. Aquí pues la compañera Marla me había facilitado porque la idea era que yo me maquillara e hiciera una presentación, pues el tiempo corrió. Ella trajo pintacarita, aquí vienen colores de rojo. Aquí se puede agarrar ya, esto lo venden en las librerías. Ya esto es propiamente, porque dice face and body. O sea, ya son para la cara y cuerpo. No, ya hay, ya hay. Si usted compró esto, aquí viene el blanco, para que usted lo pueda aplicar, en este. Ahora, si lo quiere mezclar, le sale más barato, esto es un poco tocarito, le sale más barato y le dice, yo tengo como un año de tener esto. Ay, no me lo he acabado. ¿Cómo se ve? Para poder maquillarse, le he hecho un espejo, ¿verdad? Puede ser grande o pequeño. Si tiene, si tiene experiencia para maquillar, lo que tenga aquí, usted hace esto, ¿verdad? Si tiene experiencia. Si no, es mejor tener un espejo, así en una pared, para poder maquillar. Maquillarse. Luego. O a veces que una persona le ayude. Otra persona le ayude. ¿Qué puede maquillar? Porque ahora el señor, yo le pregunte si esta, este. Es un elemento básico, ¿verdad? Porque antes de maquillarse, lo más recomendable es hacer limpieza facial. Se aplica la crema, lo remueve para remover la grasa y luego con el papel se limpia, ¿verdad? Lo más que pueda para que le quede lo menos grasoso posible y que el maquillaje pueda ser absorbido completamente por el rostro, ¿verdad? Ha terminado ello, usted hizo su maquillaje, que los labios tienen que ser igual, tienen que extenderse la línea un poquito afuera para dar la expresividad. Si lo quiere un poquito alegre o lo mejor es dejarlo sin hacia arriba y sin hacia abajo. Depende de cómo uno lo quiere. Porque si usted lo deja extendido así, horizontal, usted puede sonreír y le va a dar, puede enojarse y le va a dar también el efecto. Pero si lo deja para arriba y quien lo hace, siempre le va a salir una risa. Lo mejor es dejarlo neutro. Que se extiende un poquito hacia el horizontal, ¿verdad? Ahora, si usted va a trabajar solo un personaje para animar y está enojado, pues usted mejor déjelo enojado de una sola vez, ¿verdad? Ya, ya para quitarlo, lo mismo. Usted aplica, primero se quita la capa gruesa, en este caso. ¿Una toallita húmeda? Si, esta sería el final. Con papel se quita la capa gruesa, la aplica y le remueve. Para que la crema, o sea, el maquillaje que penetró en los poros, pueda ser removido. ¿Verdad? Luego hacer la limpieza, si todavía le quedó blanco, vuelve a hacer lo mismo, blanco, negro y rojo. O sea, los tres colores quedan. Cuando ya terminó, cuando ya terminó, en aquella época, cuando yo estudié teatro, que no existían, esta tecnología de las toallitas cúmeras, utilizábamos algodón con este loción astringente, se llamaba. ¿Verdad? Y con eso terminamos de remover todo el resto del maquillaje que había, y crema que quedaba, para que no quedara brillante, y al mismo tiempo refrescaba.